hola a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos nuevamente en los sims 3 menuda familia y miren ahí está tan bonito este hoy vamos a estar haciendo un par de cosas la primera es que le vamos a enseñar a caminar a esta niña a emily y olvídame ver esto y este vamos vamos a aprender pociones con emily no es ella no es paola lo que sí va a ser emily es aprender ay miren ya creció ya creció esto es lo que me despertó digamos estaba yo en medio letargo grabando y esto fue lo que me despertó enriqueto vamos a cotillar con él lo vamos a conocer un poquito porque a él es el que vamos a convertir en esta expansión así que vamos a tratar la forma de preguntarle cómo ha leído el día y bueno una cosa que les voy a enseñar acá vamos a hacer descubrir una poción y bueno enriqueto sólo lo mira emily no lo mira ni pablo no lo miran los demás niños y no lo miran por supuesto los adultos porque es el amigo imaginario de emily y dice sincronización la amistad es capaz de cualquier cosa mi amistad especial ha crecido cuando lo he hecho yo y me ha gustado un montón esto así que pablo está jugando con paprika la está cepillando ahí porque paprika quiere que le den cariño así que la cepillamos y vamos a enseñarle también a los otros dos niños a pietro y a y a patricio a hablar y caminar pero yo tengo estas cositas acá que son de aurora sky es un mundo de la tienda y viene con una construcción que yo creo que si la venden aparte que es un jardín de niños entonces eso trae estas cositas creo que ya lo había mencionado en criaturas sobrenaturales esto les ayuda a aprender a hablar porque tiene un espejo no sé cómo es que aprender a hablar con ellos mismos y después te preguntan por qué tienen amigos imaginarios los problemas mentales o sea no mentira es súper normal tener amigos imaginarios y este y tenemos esto que es la andadera que es para que aprendan a caminar entonces pues no catrina ya se despertó así que lo que voy a hacer es meter a pietro tiene hambre así que la vamos a dar de comer en el suelo antes de cualquier otra cosa para que no tengan hambre dar de comer en el suelo y patricio tiene hambre bueno pues empachemos estos niños con leche de planta vaca a ver de comer en el suelo y este lo que quiero hacer es meter aquí a patricio poner aquí a pietro para que ellos aprendan a hablar y a caminar y después pues ficharlos no la que vamos a enseñarle básicamente va a ser a paola y el juego ha decidido que paola sea la ha decidido que paola va a ser la menor así como el juego decidió que emily fuera la menor y este hoy es el día del terror así de que vamos a ir al festival de del terror y yo creo que hasta el anochecer es que los niños pueden ir a pedir dulce o truco porque pues es parte de la festividad verdad vamos a ver no les des de comer afuera mujer mala mujer de nadie ok no haces rubí ven acá niña o les quiera catrina no te estés mojando no te estés mojando paprika vas a yeder a perro ok yeder es una palabra muy salvadoreña perdón yeder es como apestar yeder así yeder es como apestar entonces a veces dicen yede a perro mojado es cuando hay donde cayó donde cayó donde cayó donde cayó aquí quien está en la cosa pablo pablo está jugando a los piratas ah bueno pablo puede poner por ejemplo restricciones de entrada prohibido chicas y prohibido chicos acceso libre ahorita está prohibido chicas y ven que aquí sale que hay estar en la con la música no me deja concentrarme aquí sale una niña ven pero no porque su hermana no no se lo va a permitir también podemos tirarle agua a alguien vamos a probar que emilia está ocupada y directa también vamos a probar con catrina tal vez tal vez pase algo ahorita catrina va a darle de comer a es divertido conocerte mejor aunque ya descubrimos una posición oh wow emilia ha conseguido averiguar la combinación de química perfecta para elaborar poción de potencia humor elaborar poción potencia humor y pues en eso estamos ahorita a ver qué más quieres quieres ser maga terminar un libro es que creo que le gusta leer no nada que ver ok 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 elaborar no puedo tengo que subir el nivel tengo que comprarles un ajedrez para que aprendan a dónde vas pietro bueno pues se va y él pues ahí te voy san pietro ok no catrina todavía no ha caído en ser víctima de broma de pablo y patricio aquí me gusta mamá aquí me gusta que me den de comer en este lugar desolado para hacer vinos le va a dar un vino no mentira no mentira no les va a dar vino es ilegal jugar en el mar con patricio tal vez a ver esa niña está bebe giga mal así que la vamos a dejar bueno termina y a ver a ver a ver a ver a ver a ver quiero ver el ice bucket challenge ay qué bueno qué bueno me gustó va que está lloviendo cambiate de ropa vente para adentro ven a quiero ver quién era el que necesitaba ir al baño no pietro creo yo no pietro no y tú no creo que es paola pero pablo está aprendiendo con su papá así que me imagino yo que se va a hacer ahí así que no hay ningún problema lanzar a la ay me encanta más que esta mojada y él como no no tiene como algo así como travesura o algo no sólo está contento pasándosela bien ah bueno les voy a comprar el sube y baja no sé cómo le llaman en su país a los sube y bajas creo que balancín se llama en muchos lados nosotros le decimos sube y baja porque ajá subes y bajas dónde está aquí está esto este es de menuda familia y también este tobogán o resbaladín no sé nosotros le decimos no sé cómo le decimos ya se me olvidó tobogán le dicen pero es que para mí el tobogán es algo más largo o sea casi triple de esta cosa y no sé cómo le dicen no sé no me acuerdo deslizadero deslizadero le decimos nosotros ya me acordé lo otro que quisiera comprar es esta de que son como columpios pero es que ya viene el invierno o sea realmente esto fue una desperdicio de dinero ya viene el invierno entonces no tiene como que mucho sentido comprar la fuente de la juventud ah no es un huevo de dragón es de dragon valley porque sí pues tengo dragon valley porque no sé creo que era por poner a los dragones en brujillizas creo que es esto es un cajero de dónde es aquella máquina de entradas ah no es del cine perdón en fin a veces a veces no no sé no sé si a ustedes les pasa que saben que hay cosas como de saben que hay cosas que trae un pack de expansión pero no lo encuentran anduve buscando el macetero como no tienen una idea yo sé que es de criaturas sobrenaturales estos maceteros entonces digan a lo mejor los pongo de mejor me voy a lo de la expansión tomate fertilizado hecho piedra reliquias pero dónde lo puedo poner ah no aquí tiene que ir esta cosa porque de aquí es no se me quemó la mesa me sorprende solo se me quemó el pastel del cumpleaños ese ya te compramos eso vamos a elaborar esa bomba fétida y después vamos a ir a almorzar una lasaña a la leña ven acá no comida rápida no comer sobras de lasaña ah miren quiere que le compramos un telescopio de elaborar porción fétida pero no te la sabes o si ay por qué me pagaron de qué me pagaron dere que ha recibido un sueldo semanal de 500 y ya trabajando así ok katrina ha recibido un sueldo semanal pero katrina no trabaja ah ya me acordé no o sea no trabaja ella no trabaja porque pues la inscribí para niñera y resultó pues que era viernes entonces ella descansa viernes sábados y domingo a menos que haya una emergencia y alguien necesite que le cuidamos a sus bebés más tiempo de las 7 de la noche o sea que lo cuidamos tipo hasta las 9 de la noche y hay otra parte en la que cuidamos a los niños en días que no nos tocan entonces creo que nos pagan más no sé no estoy segura pero yo me acuerdo que tengo un mod que es de profesiones como medio tiempo entonces es de enras algún día le voy a hacer algún review pero de momento les voy a dejar un review de Miss Herbit en la cajita de descripción ella sacó un video con ese mod y es básicamente unirse a la profesión de socorrismo ok no donar para el fondo de planificación de futuro ah miren aquí podemos devolver los los cuántos me faltaban como 500 simoleones que debo pero podemos unirnos creo que era en enros no ah sí en carreras creo que no no sé ya voy a ver si tengo ese mod ahí puesto porque si podemos eh meternos como este autónomos digamos que si somos si tenemos una sim que es amada y casa y este básicamente de eso vive ¿qué te pasó? ¿pañal sucio? ok no más lágrimas te cambiaremos el pañal te quedarás con Johnson siempre ok no ¿quién es Johnson? ok no Johnson en Johnson es una marca y decía no más lágrimas me quedaré con Johnson siempre este es mi baby shampoo sí yo sé que apesta Enriqueto bueno Enriqueto no tengo la intención alguna de que él sea eh novio de Emily creo que sería bastante extraño pero sí lo podemos adoptar como parte de nuestra familia así como hicimos con Valeria para que no se sienta fuera de esta familia familia en verdad ay ya está ya aprendí a caminar yay a ver ¿qué estás haciendo? vamos a ver estos niños ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? a ver ¿todo bien? vamos a meter aquí a Patricio vamos a meter aquí a Paola y aquí vamos a poner a Pietro para que aprenda a caminar ¿verdad? ellos les pueden enseñar a caminar eso no hay ningún problema celebrar no porque ya le celebramos ellos pueden aprender a caminar por más rápido porque sus papás tienen esto que se llama entregado a la familia entonces todo lo que tenga que ver ahí dice a tu sim se le da mejor enseñar a los infantes cosas básicas de la vida como caminar ¿verdad? que no te extrañe que tus sims quieren tener hijos y nietos con afán educativo también nos ayuda a mejorar las posibilidades de ¿qué pasa? ah está mal puesto ok ya te lo muevo no te aflijas no te preocupes todo estará bien entonces con afán educativo nos da este también de los niños y adolescentes te dan menos posibilidades de agarrar alguna rabieta cuando tu sim nos regañe también se relacionan mejor con los adolescentes y los niños y van a tener como la vamos a cambiarte de ropa cambiar atuendo atlético porque le vas a echar ganas ahorita y tú vienes a dejar a la niña aquí ok ¿comió esta niña? no, no ha comido dale de comer primero vamos a darle de comer en el suelo esta es la ropa de ejercicio de Katrina porque ya saben que tiene que echarle muchas ganas al ejercicio también tiene que tener unos brazos y unas piernas bien fuertes quiero bañar a Paprika porque anda mojándose y quiero que este niño vaya con su hermana al festival de otoño pero tiene hambre su hermana así que no va a ir ahorita ok no a ver vamos a vamos a subir aquí al segundo piso quiero que vayas al baño ven ven y limpia esto y usa el baño ok ve ahí Katrina ¿dónde vas? Katrina va a bañar a Paprika ahorita y esta es la ropa que le he puesto a Katrina tenía otra pero pues creo yo que no la tengo esa ropa porque creo yo que que Caro Miss Herbit tenía cosas de contenido de la tienda que yo no tengo entonces así las cosas en verdad este no 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 marchaba mucho la ropa que le había puesto entonces dije yo tal vez no es ¿no quieres bañarte? cochina ay se va el camioncito de helados adiós andaba en pijama todavía esta niña ay ay se teletransporta yo pensé que salían corriendo ay no por dios esto va a extender mis peores pesadillas no 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 ¿quién llora? ¿por qué lloras? niña y el otro te atropello pues te atropello ok no poner en el parque Katrina acaba de cosechar manzanas no sé si con manzanas nos alcance para empezar a hacer vino añadir fruta a ver qué tal nos va ponga esa niña loca ya la tocó con la garrie ay papá suéltame suéltame él está mejorando no te dije que aprendieras a hablar a ver aprender a hablar no jugar con el hábaco después después si quieres aprendemos a con el hábaco pero ahorita aprendan a hablar ahí no sé cómo es eso de hablar ellos solos y aprenden a hablar porque los niños aprenden imitando ven a comer porción de tarta quieres comprar una casa de muñecas bueno ver envejecer a Paola ay mire cómo lava sus platitos tú dónde estás quieres leer un libro no a ver vamos a esperar a que Emily coma ya comió ok vamos a ir a el ay dónde está al festival de otoño con nuestra hermana hermanastra ir aquí con Emily y Katrina se está mojando si eres jardinero y quieres hacer algo que valga la pena ay en toda mi serie de los sims soy jardinera no sé por qué o sea de los sims 3 de los sims 4 casi no me gusta no sé por qué la habilidad de jardinero pero me gusta la de floristería esa sí me gusta un montón pero hay que ser jardinero también entonces estoy planeando por ahí que sean jardineros Enrique sin ruta encontrado acaba de empezar a caminar el mundo acaba de volverse un poco más grande para este pequeño infante porque estas yo le dije que se comiera una porción yo no le dije ven a qué quieres vamos a limpiar la casa fregar charco vamos a limpiar la casa en general y tú estás todavía en eso ver envejecer a Paola todo el mundo quiere ver envejecer a Paola enseñar a caminar verdad porque sale un anciano con un bastón no sé es un icono bastante errado ¿cómo van ustedes para aprender a hablar? ¿cómo vas Pietro? ¿aprendiste a caminar? y Pietro sí sí mamá omnipresente limpia la casa limpia la casa vámonos con los niños al festival de del terror a ver no sé cómo es esto de pedir dulces porque en realidad nunca he pedido dulces en los sims pero creo yo que sí se puede así que bajo la lluvia vamos a hacer el festival del ya está mi carro lo perdí me da una cólera saber que perdí el carro el carro se hubiera perdido no sé una tablet el teléfono pero el carro me duele un montón pero yo tengo en mente comprarme un carro ¿cuánto carro hay aquí hablando de carros? ¿por qué hay tantos que están que estamos regalando? ¿qué están regalando aquí? si no es pizzería es una panadería creo que aquí tendría que haber alguien ¿por qué hay tanta gente? ¿qué? oh por Dios oh wow ok si se llena bastante se llena bastante a ver los que los que ¿por qué menos 50? te fuiste a hacer pinta carita sin pedirme permiso ok entrar a casa y sacarse una foto creo yo que vamos a traer a los adultos para acá después de que hagan un par de cositas que quiero que hagan vamos a traer a los adultos para acá porque quiero yo que este me acabo de usar esto quiero yo y vamos a comer sobras de lasaña de leña quiero yo que ay ñiqui ñiqui a ver a ver vamos a poner esta fruta y un par de manzanas supongo que estaría bien ok podemos poner 5 no te pongas tantas vamos a poner no no puedo poner ¿qué puedo poner? ok una y una supongo podemos poner sandía oh podemos poner sandía ok pero ¿por qué no puedo poner limón? ok limón sí naranja sí podemos poner lavanda ok no podemos poner lechuga no no podemos poner lechuga vamos a poner otra de uvas vamos a poner estas y vamos a poner para que sepa algo cítrico limón semilla de naranja ok esa no se vale ok ok ya están 10 de 10 vamos a poner la fruta vamos a ir al baño vamos a comer y después vamos a hacer ñiqui ñiqui porque ella quiere hacer ñiqui ñiqui en esta cosa ñiqui ñiqui con Derek y Derek ¿qué está haciendo? Derek anda limpiando la casa se siente súper bien limpiar yo sé yo lo comprendo porque pues a mí me gusta mucho limpiar o sea yo puedo dejar hasta de comer con tal de limpiar la casa no sé me agarra súper ¿qué te hiciste? ok se hizo pirata ok vamos a hacernos espérense espérense pinta caritas aquí también ponte una pues ya que estamos vamos a hacernos acá y después se vienen para acá ¿sabes qué? vénganse de un solo este vente para acá con Katrina así paguen a niñero y todo eso no importa quiero que se tomen una foto en familia ¿qué pasa Pablo? hambre ¿tienes hambre? ok ven acá vamos a comprar quien quiera discuten contigo ¿y este qué le pasa? celeste what ¿qué le pasa? qué loca qué loca what the heck esta señora aquí ay veo un niño voy a pelear con él re loca re loca ¿qué pasa? no cómete una dona no 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 me lleva no salió mal parece que le han tirado estiércol en la cara pobrecita deben usar la semilla iba a decir yo no el dinodoro no nos podemos lavar las manos bueno las manos la cara lávate la carita con agua y con jabón como ping pong ustedes ya vienen para acá ay te estás estás tú estás ahí ok estás esperando a Catrina en el taxi ah no Catrina dijo no yo no voy bañate si quiero tomarle la foto del verano bañate este niño que le pasa está sucio bueno ya va a llegar Hudson a bañarte o si no pues ni modo uso trampa o si no pues latiendo yo no o sea no hay que ser tan cruel a ver vamos a vamos a ver qué quiere este niño quiere social y higiene bueno lo que más urge ahorita es higiene Catrina ven acá y le cambias a Pietro si Pietro es verdad Pietro es el mayor y Pietro era el menor qué le pasa al juego qué locura él era el menor ir hasta aquí es que no los quiero llevar porque realmente ellos no se pueden meter ahí al centro cívico al centro cívico diantres no se pueden meter a ay ya dejó de llover gracias al cielo no se pueden meter a tomarse la foto con nosotros no sé por qué yo me acuerdo que sí o sea en mi mente está tú estás siempre en mi mente pero no se puede o sea no entiendo por qué siempre aquí amor en cada instante ¿aprendieron a hablar? aprende a hablar estoy aquí curso intensivo aprender a hablar qué pasó no 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 cómo crees primero cambia primero cambia Pietro no a ver Pietro está buggeado no me digas ven agarra a Pietro ok yay aprendí a hablar ¿quién aprendió a hablar? este niño creo que aprendió aprendió a hablar yay ok ven a jugar con el abaco entonces para que aprendas lógica oh por dios no puede ser Pietro Pietro ir hasta aquí sí 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 ya sé qué es eso ya sé qué es eso agarra a Pietro se siente solo y vamos a cambiarlo no sé si es esto lo que no funciona ok no quizás no ok esto no funciona tú sí me está demasiado hambriento no inventes mujer prioridades prioridades cambia el pañal sucio cambia el pañal sucio ok ponlo aquí para que aprenda a hablar ay ok ya está lleno pon a Pietro y vámonos para el festival de otoño para sacarnos esa super foto ay no inventes ya cerraron me están trolleando no puede ser ¿entraste a la casa? no no entraste entra a la casa no vayas a salir hecho fantasma entra a la casa ok ella sí entró y ella a mí nadie me asusta y creo yo que ella los asusta más con ese pintado mala uy llamar a canguro ¿qué dice? ataque de momia ¿cómo crees? no inventes no, no vuelvas a entrar no vuelvas a entrar ven acá relajarse aquí relájate tú entra ¿por qué no te has puesto tu ropa de invierno? esa es tu ropa de invierno Pablo o sí no se la cambié me da algo ay no Dios mío ¿quién es ella? ¿quién eres? ¿Celeste Sabado la que nos insultó? se ¿cómo fantasma? karma karma se llama eso a ver ven acá no hombre no lleva comida bueno te comes un bocado de estos ¿te vienes para acá? usted muchacho se viene para acá tú niña vente para acá y el niño y el niño ya salió vente para acá ok los quiero a los cuatro aquí porque resulta que a veces no se sacan fotos uy uy patino a veces no se sacan fotos porque resulta de que de que seguir a Derek ok sigan a Derek pobrecita va a salir con pero cámbiate por favor cambiar atuendo cámbiate a ropa de exterior si quieres si tú niño andas con ropa de exterior ok sí pero no entiendo por qué anda guantes esos de ladrón vente para acá ir hasta aquí te fuiste a hacer pinta carita sin mi permiso va a salir mal ya hablaste con Pablo ¿se te cumplió? sí se le cumplió yay a ver Derek Derek ay Derek terminó de hacerse esa su cosa ¿a dónde vas? no ¿cómo crees? ya basta te vas a convertir en fantasma Derek ¿puede salir por favor? ay miren qué chistoso ¿puede salir? quiero hacer la foto Dios qué complicación con este hombre en serio con esta niña también qué intensa ¿por qué no platicas aquí con tu mamá? hablar de amistad imaginaria voy a hablarle mamá tengo ciertos problemas Catrina es su mamá Catrina es su mamá aunque diga aquí que es su madrastra porque creo yo que sí dice que es su madrastra no, no, no te vas a empachar vas a morir y no quiero que mueras ¿quieres salir de ahí? sal de ahí Derek salí sal de ahí de ese lugar vamos a tomar una foto para que quede el recuerdo vamos a tomar una foto para que quede el recuerdo Derek no quiere tomarse una foto y Pablo no quiere sacarlo de ahí ok sí salió ok vete para allá sal de ahí Derek Derek sal de ahí de ese lugar ¿se acuerdan de esa canción? sacarse una foto de felicitación con mi familia nada con Celeste Celeste se puede ir a freír espárragos llama cornios ok entren 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 por favor por favor por favor que salga la foto que salga la foto Catrina métete métete oyeron ese veamos 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 qué bonita quedó ay bueno lástima que lástima que la pobre de Emily sale con la cara censurada ahí bien ay ya fue compartida ya vámonos a casa porque esta gente necesita irse a su casa pero vamos a irnos con Emily a otro lugar ya que son las 12 vamos a ir al cementerio con Emily a perturbar el descanso de nuestra madre ¿quién es esta? ¿quién es este? perdón es este es un brujo el brujo marujo ok no ese es un de un programa de televisión ¿qué dice? seguir a Catrina bueno pues bueno pues es que creo que ya pasó el toque de queda de ellos pero bueno pequeños y pequeñas uy Pietro acaba de aprender a caminar solo me falta solo me falta Patricio que aprenda a caminar vámonos a casa Catrina ¿dónde está? Catrina ya va camino a casa ¿y tú niña? vete a casa vete a casa te regañan vete a casa te regañan ok va este niño ya va a casa ok y este hombre en el taxi con su esposa ¿verdad? sí les importa tres pepinos no van en diferentes taxis cero conciencia de ambiental aquí pero bueno pequeños y pequeñas del mundo grumpy ha sido un verdadero gusto estar con ustedes el día de ahora espero que les haya gustado este video y si es así no olviden de regalarme un me gusta suscribirse a mi canal si es la primera uy Catrina si es la primera vez que me miran no olviden suscribirse a mi canal seguirme en mis redes sociales y recuerden que que estamos con menuda familia y nada más nos vemos en un siguiente video adiós chau 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 ¡Suscríbete!